Salome Díaz hace parte de los 748 estudiantes de Yotoco beneficiados con el mobiliario escolar que llegó a 19 sedes educativas de ese municipio a través del programa Obras por Impuestos. Estas alianzas dentro de lo público y privado dan una apuesta a cerrar esa brecha de desigualdad en la educación. Sabemos que la educación tiene el poder transformador en la sociedad y por eso nos unimos en esta iniciativa con la alcaldía, con el Ministerio de Educación y con la gobernación con que venimos trabajando, no solamente aquí en Yotoco sino en varios municipios del Valle del Cauca donde nos hemos encontrado con este propósito. La dotación del mobiliario incluye sillas, pupitres, tableros y muebles de almacenamiento que también beneficiarán a los docentes. ¡Que jugamos con el corazón!